La ciencia médica oriental apunta a la sanación del cuerpo al normalizar las células, tejidos, órganos y funciones sistemáticas para alcanzar un óptimo bienestar y la cura de las enfermedades. Los profesionales de la medicina occidental han reconocido recientemente a esta como una ciencia preventiva. La forma más sencilla de alcanzar esta homeostasis es tomando ganoderma, el cual es un hongo que pertenece a la familia de la Ganoderma Taseae, el cual, a pesar de ser usado en China durante más de 2.500 años, hasta hace poco estaba disponible únicamente para las altas clases sociales. Pasada en miles de años de experiencia, se sabe que sus componentes normalizan los procesos físicos, aceleran la secreción de toxinas y proveen la función de las defensas del sistema del cuerpo. Ganoderma es usada en la práctica clínica como componente de medicamentos. La ciencia médica occidental también ha notado sus resultados en el tratamiento de enfermedades ocasionadas por el crecimiento abnormal de las células. Las investigaciones científicas comprueban que el ganoderma protege al hígado con sus efectos antivirales y antibacteriales. Tiene resultados significativos en la regulación de la presión sanguínea, azúcar y grasas en la sangre. Pero, ¿cómo podemos hacer para tener ganoderma como parte de nuestra vida diaria? La historia del éxito del café comenzó en el siglo XV. Desde entonces, el café es conocido por su efecto refrescante y energizante. Después de algunas décadas, la cultura por el café se esparció y el resto es historia. Basado en investigaciones a fondo, debemos ver al café como una nueva perspectiva. Ha resultado que debido a su alto contenido de antioxidantes, no es dañino, por el contrario, tiene un efecto positivo en el cuerpo. Los estudios prueban que el reactivo principal del café es la cafeína y en algunos casos previene el crecimiento de células anormales. Además de mejorar la condición física, incrementa el efecto de los calmantes y si se consume frecuentemente, reduce el riesgo de muchas enfermedades, entre otras, el riesgo de las enfermedades relacionadas al intestino grueso e hígado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!